Pobladores de Camiri han anunciado que volverán a bloquear a partir de esta tarde la carretera exigiendo la renuncia de su alcalde. Vengo a informar que a partir de las 2, 3 de la tarde se radicaliza la medida hasta las últimas consecuencias. Nosotros lo que queremos es que se vaya el alcalde, no pedimos otra situación. Comunarios de Camiri aseguran que desde esta tarde se retoma el bloqueo nuevamente en la carretera. Porque en primer lugar no hay absolutamente nada de obra, dos años de gestión del alcalde no hay obra. Todo lo que hace el alcalde es corrupción, corrupción, nepotismo. Manifiestas que van 12 días y hasta el momento no hay una respuesta del alcalde de quien exige su renuncia. Se ha tomado la alcaldía en forma pasiva hace 12 días. Dos días antes hemos estado tomando el puente cuando hemos decidido volver al centro. Ahora hemos vuelto a la carretera, volvemos esta tarde hasta las últimas consecuencias. Camiri ha dado de vivir a todo Bolivia durante más de 50 años gracias a las riquezas petroleras y ahora no le dan importancia para nada.